¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo quiere? ¿De quién ahora quiere? ¡No se ha escrito! ¡Que se acabó la fiesta! ¡¿De qué?! ¡Para la bola del marimano, señor piloto! ¡Piloto canaris! ¡Vamos! 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 No como me salto a mi elgrifo un piel volando del juego No quiero agarrar el rollo Me gusta la parte del fuego lo que preocupo Tengo cero de acero Cuando tenía 15 años Levanten mi bravión Por uno desconocido Pues fue mi primer valor Pero que al paso del tiempo Y los dos canales soy Con más de una batalla Se siente el arrebatón Te esperan unos minutos Como el atapulto gol Quiere que abierta el equilibrio Y el cerebro su valor ¡Algadón! ¡Algadón!